Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este acto de Inmigración y Prensa Escrita. Vamos a tratar de reflexionar sobre la imagen de los inmigrantes en la prensa y los medios de comunicación, en este caso escritos. Y para eso tenemos hoy a tres grandes periodistas con los que vamos a charlar y vamos a tener impresiones al respecto. Luego también se pretende que haya una participación importante de vosotros, del público, y que entre todos tengamos una dinámica asertiva respecto al tema. El primero de los compañeros que ha venido, que está a nuestra izquierda, que es Rebeca Carrasco, es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja en el diario El País. Desde hace ocho años ha desarrollado su carrera en Madrid, Girona y Barcelona. Es especializada en temas de interior. Ella es Rebeca. Ángel Calleja, que es quien tengo aquí a mi derecha, es periodista al diario 20 Minutos, en la sección local de Madrid. Comenzó a interesarse por la inmigración a raíz del informe de los CIES de Aluche y las redadas racistas que se realizaban en Madrid por parte de la Policía Nacional. Después ha viajado a Melilla en varias ocasiones como enviado especial y ha estudiado la diplomática de los desplazados y refugiados en los Balcanes también. Y por último tengo a mi derecha Daniela John, que es fundador de Público, es periodista y actualmente es miembro de la asamblea de la revista El Periódico La Marea. Bueno, a partir de las noticias que ellos han escrito vamos a intentar hacer una semblanza, un debate con esos periodistas sobre la situación de la inmigración en los medios de comunicación. Reitero que el tema de la participación después en el debate es muy importante. Yo voy a lanzar una serie de preguntas que ellos van a contestar uno por uno. Básicamente el bloque de las preguntas a modo de introducción del tema sería ¿Cómo se acercaron al tema de la inmigración cada uno de ellos? ¿Fue un interés personal o se dio por el contexto laboral? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es la opinión sobre la gestión del Estado español y de la Unión Europea y las administraciones regionales en relación al control migratorio? La tercera pregunta. ¿Crees que los medios de comunicación juegan un rol político en relación a la inmigración? Estas son las tres preguntas para empezar que vamos a tener con ellos y después ya pasaremos a analizar las noticias que cada uno de ellos ha publicado en los diferentes medios en los que trabajan. Así que yo creo que con esta primera introducción podemos hacer un briefing. Empezamos primero por Rebeca, a nuestra izquierda y sencillamente. Adelante Rebeca. Pues bueno, como comentaba el compañero, yo soy periodista de sucesos. ¿Eso qué significa? Que yo lo que hago son cubrir temas de interior, todos los temas que están vinculados a las carpetas que dependen de la policía, de la Guardia Civil o aquí en Cataluña de los monos de escuadra. ¿Eso qué implica? Que mi acercamiento a la inmigración casi siempre es cuando hay algún tipo de conflicto relacionado con eso. O sea, yo no soy especialista en inmigración, propiamente dicho, ni en el país en la actualidad existe esa figura. Con lo cual, eso conlleva también una complejidad porque siempre que se está abordando el tema, se está abordando en base, como luego veremos con algunos ejemplos, a conflictos muy determinados que, depende de cómo se mire, puede implicar mucha criminalización, que supongo que luego también lo debatiremos. Entonces, además de eso, sí que es cierto que, sobre todo cuando yo estaba en Madrid, que ahora cuando lo comentaba en el tema de las redadas, eso fue, yo empezaba mi carrera en el país y fue una de las primeras cosas que salieron y también fue una cosa que personalmente me interesó mucho por lo injusto que me parecía y recuerdo que ahí fue el origen de una implicación de hacer guardias en el metro, de esperarte, de querer verlo, de querer contarlo por todo lo que conllevaba y lo injusto que parece que te paren en el metro sencillamente por tu color de piel, vaya, básicamente era eso. Y esa fue mi aproximación, pero es una aproximación puramente laboral en base a lo que a mí me toca cubrir por mi trabajo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de empezar, yo os quiero animar, como ha hecho Abui, a preguntarnos, lo repetirá luego, pero es importante que nos preguntéis, que nos digáis qué es lo que veis cuando veis en la televisión información sobre personas migrantes latinoamericanas, de Europa del Este, de África. Es importante que nos deis vuestras impresiones. A mí me interesa mucho saber qué es lo que os llama la atención cuando veis la información sobre la valla de Melilla, sobre llegadas a los aeropuertos y todo ese tipo de cosas. Luego, respecto al tema de… Yo me acerco a la inmigración también de un poco de casualidad. Me interesó mucho durante la carrera todos los temas de relaciones internacionales, conflictos, guerras. Cualquier guerra o conflicto, al final, implica un desplazamiento de población, de afectados, de población local, fuera de su país, fuera de su región. Se tienen que mover para evitar las guerras, las ocupaciones de sus localidades, de las zonas donde viven. Después de… Bueno, esto era una inquietud personal. Después me llegó la oportunidad de realizar un curso de formación en Melilla a través de una ONG francesa. Fue ahí donde tomé más contacto con lo que sucedía en la valla, con los problemas de todos los desplazados que vienen de África por motivos económicos o por motivos de guerra. La última llegada más de población más grande es de población siria, que llegan a intentar entrar en Europa a través de la frontera de Melilla, huyendo también del conflicto bélico. Y eso, después de ver la valla y ya empiezas a escarbar, a buscar un poco más en qué implica las violaciones de derechos humanos que se cometen en las fronteras, por qué la gente llega a Melilla, por qué quiere entrar precisamente por ese punto a España y a Europa. Y bueno, ahí empiezas a moverte y ya te va picando más el gusanillo. Al final estás hablando, no estás hablando de masas, no estás hablando de avalanchas, estás hablando de personas y de derechos humanos. Y es eso lo que te termina interesando un poquito más. Mi primer acercamiento a la inmigración fue en la universidad. Con 21 o 22 años decidí que era muy buena idea hacer un periódico para inmigrantes latinoamericanos. Luego ha salido un montón. Pero nosotros teníamos un proyecto bastante interesante. Éramos una serie de periodistas que estábamos interesados en la parte de información de derechos humanos. Entonces nos juntamos, preparamos un proyecto y solo nos hacía falta dinero para lanzarlo. Y resulta que empezamos a buscar dinero y con 21 años tampoco tienes, o por lo menos yo no tengo alrededor de esa gente con muchísimo dinero. Y la única persona que se acercó a financiarnos el proyecto se llamaba Macarena Botella, que es la hermana de Ana Botella. Y entonces, pues claro, venía con dinero, pero evidentemente venía con una serie de intereses y de piedras en la mochila, que si aceptamos ese dinero, evidentemente era un momento en el que estaba llegando un medio millón de personas, nacidas en otros países cada año a España, y el Partido Popular tenía intereses en crear una serie de medios de comunicación, que esto hablaremos luego de los medios, afines, que le ayudasen a controlar esta información. Y entonces, bueno, pues estuvimos hablando y al final decidimos no aceptar la pasta que nos ponían encima de la mesa, porque creíamos que si estábamos acercándonos a este tipo de información por defender unos derechos, unos valores, unos derechos humanos, no podía ser a costa de hipotecarlo desde el principio para ponerlo a merced de un partido político. Y, bueno, ese fue mi acercamiento a la inmigración. Desde entonces he trabajado, han pasado 12 años y he trabajado en varios medios. He viajado bastante a África y a América Latina, sobre todo, para tratar los temas de derechos humanos. Está en 38 países. Y, bueno, pues ahora estoy en esta aventura que se llama La Marea, que somos una cooperativa de lectores y trabajadores. No hay partidos políticos ni empresas detrás, ni aceptamos publicidad de multinacionales ni grandes empresas, o sea que somos bastante hippies. Muy bien. Vamos a ir ahora con la segunda pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la gestión del Estado español y las Administraciones Autonómicas y la Unión Europea en relación al control migratorio? Empezamos igual de mismo orden con Rebeca. Sobre todo quiero dejar claro que yo no soy especialista en eso, con lo cual me da mucho miedo lanzar mi opinión teniendo en cuenta lo poco que sé sobre ello, teniendo en cuenta que no es un ámbito en el que yo esté especializada. Pero, bueno, en base al acercamiento que yo hago, que insisto que es un acercamiento superficial muchas veces, en base al trabajo policial que es en el que yo estoy especializada, pues sí que es evidente, y no creo que esté desvelando nada que nadie no sepa, que la inmigración se ve como un problema, como un problema en el mundo policial que siempre se vincula a la violencia y a la delincuencia y que siempre la prioridad, o casi siempre la prioridad, cuando se aborda desde la parte policial, no es evitar que entren, conseguir que se expulsen, que estén los tíos, o sea, que sean menos personas aquí, en lo que ellos entienden que serían menos un problema. Insisto que es un análisis muy superficial porque yo no conozco en profundidad las políticas de inmigración, con lo cual no querría que se piense que eso sea lo único que se hace desde el Gobierno español, porque supongo que no debe ser lo único. Pero desde el ámbito en el que yo lo trabajo, yo creo que esa es la forma en la que se aprecia, en la que se ve. Bueno, no va desencabinada Rebeca cuando dice que la política es… La política del Estado español y la política de la Unión Europea es una política de defensa, o sea, se plantea como una ordenación de los flujos migratorios, pero desde la perspectiva de cerrar las fronteras y de impedir que la gente circule libremente. Paradójicamente, en Europa tenemos una libre circulación, existe el Tratado Schengen para que los ciudadanos europeos, nos podamos mover por todos los países de la Unión a nuestra voluntad. Sin embargo, la propia Unión Europea no deja que a los ciudadanos que vengan de fuera entren libremente en nuestro país. Los políticos se lo plantean como una cuestión casi desde una perspectiva racista, diría yo, porque se promueven unas políticas de no entrada, de negación de visados, se recorta la cooperación al desarrollo, cuando se habla de, bueno, es que esta gente que viene, ¿por qué no se quedan sus países? Pero al mismo tiempo no se favorece el desarrollo de las regiones más pobres, más desfavorecidas o menos aventajadas en el contexto económico y social. Como decía Rebeca, esto no es nuevo y tiene difícil solución. Hay investigadores, grupos sociales, ONGs, colectivos, que intentan darle una llamada de atención al Gobierno español y europeo para que se plantee las cosas de otra manera, ¿no? Para que, como lo vemos muchos, entre los que me incluyo, se den cuenta que la inmigración puede ser una potencialidad económica, es un aumento de nuestra capacidad y de nuestra diversidad cultural, es una potenciación de nuestras relaciones con otros países, pero eso parece que no termina de calar en las autoridades, ¿no? La política está anclada en la visión cortoplacista del ciudadano de a pie al que le venden la inmigración como una cosa mala, como que las personas que venden fuera le van a quitar el trabajo, le van a quitar ayudas sociales y cosas por el estilo. Eso es una visión absolutamente miope, no tiene nada que ver con la realidad, no he hablado, por supuesto, de cuando se dice no, es que los que vienen son delincuentes, que los hay, como, de hecho, no recuerdo al tanto por ciento, pero evidentemente en España la mayoría de las personas que están en la cárcel evidentemente son de nacionalidad española y no de cualquier otra. Entonces, bueno, sería bueno que nuestros políticos dejasen esa visión cortoplacista, optasen otras políticas migratorias mucho más beneficiosas, tanto para los que venéis, para los que vienen de fuera, como para los que estamos aquí en el país. Bueno, yo creo que a la hora de hablar de gestión migratoria hay que hablar de dos cosas, por un lado está el control de fronteras y por otra parte las políticas de integración. En el caso del control de fronteras, la última secretaria de Estado de Inmigración que tuvo el Partido Socialista, que estuvo siete años, era Consuelo Rumí, a ella le tocó gestionar la llegada que hubo, creo que fue en 2006, cuando llevaron 31.000 personas a los cayucos. Entonces, ponía tres patas para lo que llamaban ellos, solucionar aquello que llamaban un problema. Ella decía que se podía solucionar de tres formas. Primero, fomentando la contratación en origen, en los países, de forma que todo el que quise venir a España que viniese de forma ordenada y que no se volviese loco el gobierno. En segundo lugar, fomentando la cooperación al desarrollo para equilibrar un poco este desnivel tan bestial que hay entre el primer mundo y los países en desarrollo. Y en tercer lugar, reforzar las fronteras, reforzar la actuación de Frontex y el SIBE, pero vamos, sobre todo Frontex. Ahora, si hacemos una lectura, desde 2006, han pasado ocho años, si hacemos una lectura de las políticas que realmente ha impulsado el gobierno, antes de la crisis y después de la crisis, nos encontramos con que la contratación en origen está seca. No se contrata en origen para nada. Las políticas de cooperación al desarrollo están secas. No se coopera para nada. Y Frontex han empezado a subir y a subir y a subir las partidas. Y se ha militarizado la costa europea. Y más allá de eso, no simplemente se ha militarizado la costa europea, sino que se ha trasladado a terceros países la responsabilidad de controlar los flujos. Está haciendo de policía europea la policía de Marruecos, de Mauritania, de Mali, de Senegal. Y Europa lo único que les exige es que le hagan el trabajo sucio. Europa va a mirar para otro lado. Y los acuerdos bilaterales que firma España con estos países no incluyen cláusulas de derechos humanos. Entonces, eso por una parte, ¿no? La parte, digamos, más represiva, más de control de flujos. Luego, por otro lado, tenemos la parte de integración, el fondo de integración para los inmigrantes, que en su mejor momento llegó a tener 200 millones de euros. Resulta que llegó la crisis y ya no era una prioridad, ¿no? Era algo, parecía que fuese algo caritativo, que se donaba, se daba a la gente, pues, para que, bueno, que les fuese bien. Entonces, ese fondo se ha secado. Empezó con un 33%, un 66% y al final terminó desapareciendo. Las políticas de integración del Gobierno son nulas. Y lo que diferencia a España de otros países como Francia o Reino Unido es, precisamente, dentro de estas políticas de integración hay una cosa que es muy importante, que son las políticas de vivienda. Si conocéis el caso de Francia, por ejemplo, los casos que ha habido en Levalier, de París, hubo un levantamiento bastante importante. En Reino Unido, en Londres, también hemos encontrado casos parecidos. ¿Y por qué ocurre allí y aquí no? Pues porque se han desarrollado distintos modelos de integración. Bueno, el asimilacionista francés, cada país ha seguido uno distinto. Y aquí en España resulta que hay una cosa que es muy curiosa, que es que la falta, la ausencia de políticas de vivienda, porque en Levalier lo que hacían era, sacaban a todo el mundo a los esterradios, ¿no? Creaban nuevos barrios en la periferia de París y decían, mira, vosotros, todos los inmigrantes que llegáis, aquí vais a vivir en estos bloques, marginados. En Londres nos lo encontramos por comunidades, ¿no? Está el pakistaní por un lado, los otros por otro. En España, ¿qué ha ocurrido? Que como no ha habido ningún tipo de política de integración de vivienda, lo que ha ocurrido es que todas las personas que han llegado del extranjero se han integrado dentro del mercado de vivienda al que accedemos cualquiera cuando estamos buscando un alquiler. Entonces, lo que ha ocurrido es que normalmente cuando tienes políticas de vivienda, que es lo que ocurrió en París, tú tienes, pues para gente con menos recursos a este nivel, vamos a crear un barrio entero de viviendas. Aquí en España, como no había políticas de vivienda pública, pues no había vivienda económica para dar a nadie. Entonces, digamos que toda la gente que ha venido de otros países se ha tenido que integrar en el tejido social. Entonces, esa ausencia de una política de vivienda para ayudar a quien lo necesita, realmente ha tenido un efecto beneficioso, sin creerlo el Gobierno, evidentemente, pero digamos que ha sido la única parte positiva. ¿Puedo debatir contigo un poco en eso? Si hay una pregunta. Sí, hay una pregunta rápida. ¿No creen que a veces el debate como que no está muy bien direccionado, sino, por ejemplo, se habla de control de fronteras, inversión en los países de origen, desarrollo, cooperación, desarrollo, etcétera? Y, por ejemplo, no se habla de reciprocidad en cuanto a los visados. O sea, que España, por ejemplo, tenga el mismo tratado que... Yo soy peruana, que tenga el mismo tratado con Perú. Y entonces, quizás ahí los tratos, lamentablemente, quizás mediante la presión, cambiarían. Y, por otro lado, en relación a la integración, yo tengo una paranoia así un poco extraña, que, por ejemplo, siendo peruana y siendo ex-colonia española, ¿por qué creen que a los inmigrantes que venimos de ahí se nos exige, o a los guineanos, se nos exige integrarse? Y a la población alemana, o a la población belga, que tiene una cultura completamente diferente, y un otro idioma, no se les exige integrarse, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por el filtro? Yo entiendo el idioma, obviamente, mientras más idiomas hables, y si hablas el idioma del país local, pero ¿por qué si yo ya abro el idioma, me tengo que integrar, y el alemán o el belga no se tiene que integrar? O sea, ¿por qué se utiliza lo de la integración? Ese cliché es el cliché europeo del colonialismo, que lo tenemos aquí metido todavía en la cabeza. Entonces, lo que pensamos es en eso, en que estamos tratando a los que no son europeos como diferentes, pero a los europeos nos parece todo estupendo lo que tú dices, ¿no? Viene aquí un belga, un inglés y tal, y bueno, pues que sea con su vida tranquilamente, porque asimilamos que es igual a nosotros. Si viene de África, de América, de más allá de Europa del Este, o de Latinoamérica, o de África, pensamos que no. Entonces, tenemos el cliché, no, eso antes era una colonia y ellos son de otra manera. Mencionabas el caso de la reciprocidad de los visados. Con Brasil, quiero recordar que la última pelotera que tuvimos con otro país fue con Brasil, precisamente, porque hubo un problema, España empezó a no reconocer los visados, y entonces el Gobierno brasileño dijo, ah, pues si ustedes no reconocen o ponen problemas para que mis ciudadanos viajen con este visado, yo voy a hacer lo mismo. Y entonces empezó ahí, hubo una confrontación. El Gobierno no, volvemos a lo mismo, no se lo plantea. Está pensando en la mentalidad colonialista que predomina en Europa todavía. Sí, quería, Rebeca, decir algo. Solo una cosa, cuando hablábamos, bueno, no me quiero alejar mucho, yo sí que quiero solo añadir una cosa. Sí que quizá hay otros ámbitos en el tema de la integración que quizá no genera tanta alarma, pero, por ejemplo, en algunas zonas muy turísticas, donde sí que se convive con una población alemana o, bueno, en Belga no sé, pero, por ejemplo, en Palma de Mallorca tienen un gran problema con todo el tema del ruido, las políticas del ruido y la forma en la que uno asume el ocio de una forma u otra, que es algo distinto y que entiendo que es una cosa que quizá nos puede parecer más secundaria, pero ahí hay una gran guerra con eso y conflictos de todo tipo, de qué modelo queremos turístico y qué modelo turístico no queremos, pero quizá sí que es cierto que se aborda esa otra perspectiva, de que queremos ruido en casa o no queremos ruido en casa, no tanto en la perspectiva de la convivencia entendida en todos los ámbitos de la vida. ¿O la vinculación de los papeles? O la vinculación, efectivamente. Inmigración, claro. ¿No quiero más? Tener los derechos que todo el mundo. Con el tema de la política de la vivienda, que es lo único que yo quería… Aquí en Girona hubo un caso, en Sal, Sal es una ciudad que está tocando a Girona, que está justo a esta radio, normalmente, no es lo mismo vivir en Girona que vivir en Sal, la vivienda es más barata en Sal, tiene un 40% de inmigración. Hace creo que fue tres años o quizá cuatro hubo un conato de malestar y de mala convivencia y fue ciudadanos nacidos en España con personas nacidas fuera y aquello provocó y preocupó y se estuvo muy encima. Entonces, tú dices, como no hay ninguna política de vivienda, eso en el fondo nos ha favorecido. Bueno, yo creo que la realidad también ha empujado a que las cosas se acumulen en ciertas zonas que sí que se pueden considerar o bolsas de pobreza o estatus sociales, bueno, donde la gente se puede comprar una casa, es igual. Y sí que ha dado problemas. Y en Sal dio muchos problemas y sigue siendo una cosa latente y preocupando y preocupa al ayuntamiento y preocupa a la gente que vive allí, a los que son de fuera, a los que son nacidos aquí, a todos. Yo te voy a apuntar una cosa. Esto que acabas de comentar tú fue hace cuatro años más o menos. Qué casualidad que justo coincide con la época, bueno, un poquito antes, incluso, cuando se empieza a recortar, porque para que estas políticas de integración funcionen hace falta integradores sociales, un equipo de trabajadores sociales que engrasen esta maquinaria, porque no simplemente diseña una política de vivienda y, ala, esto ya funciona, sino que hace falta una parte humana. Entonces, si esa pata te la cargas, que es lo que hizo el Gobierno, se cargó esa pata, evidentemente, si no hay grasa, pues la máquina no funciona. No lo sé. Yo el caso de Sal lo trabajamos muchísimo en el diario. Yo en aquella época era corresponsada en Girona y el origen de todo fue algo tan absurdo como un señor que tenía un bar abajo, que le hacía mucho ruido, fue al pleno municipal, se estuvo quejando, se quejó, se quejó una persona que era de fuera y entraron los dos a pelearse, a discutirse y, a partir de ahí, arrancó todo. O sea, que puede ser, que es lo que tú dices, pero el origen… Pero, a nivel familiar, como empresarial, como de sociedad, cuando hay problemas hay que hablarlos. Los problemas hay que… Entonces, si no fomentamos estas cosas, evidentemente, yo creo que… Sí, yo quería, yo quería, antes de darle la palabra a Ibrahima, un poco lo que… Daniela señala la condición colonial con que se aborda el tema migratorio y yo quería poner un ejemplo de una cosa que pasó en Benidorm, estando yo, jugaba la inauguración del Mundial de Fútbol España-Alemania. Llegaron los alemanes sin permiso del ayuntamiento y la policía y la Guardia Civil y los jeos y cortaban la calle y la playa, la playa entera. La vallaron, pusieron una pantalla gigante y se pusieron a ver el partido. Llegó la policía, se montó un poco de lío, pero no llegaban a detener a nadie. Imagínate que eso lo hacían unos senegaleses. ¿Qué hubiese pasado? Imaginaros. Una playa entera, una playa entera de, no sé, tres kilómetros. Y no solamente se hicieron fuego en la playa, sino una barbacoa y solo hablaban alemán. Si un español quiere trabajar ahí tiene que aprender alemán. Imagínate que vamos en Egales y le dices, si quieres trabajar aquí tienes que hablar Wolof. Viene la Guardia Civil, los detiene a todos. O sea, eso que planteaban los compañeros, eso es importante verlo y no trivializarlo porque hay una diferencia entre ser inmigrante y ser turista. La multiculturalidad y el cosmopolitismo son cosas diferentes. Los cosmopolíticos pueden viajar donde quieran, tienen dinero, tienen pasaporte, hablan como Messi, hablan como Cristiano Ronaldo y nadie les pregunta nada. Los migrantes es otra cosa, es otra mirada, ¿no? Bueno, adelante. Sí, yo lo que quiero preguntar es que si habláis primer mundo y segundo mundo y tercer mundo, si no se sentéis vosotros mismos que estáis haciendo diferencias entre la gente del norte y del sur. El segundo es que siempre estáis hablando de la inmigración, de las vallas, de la inmigración clandestina, de los sin papeles, porque nunca no habláis, no hacéis flashback, retroceder lo que como ha empezado la inmigración, la memoria histórica de la inmigración y la colonización y el comercio triangular, ¿por qué no habláis nunca de este a la tele? ¿Por qué no planteáis también que la educación para que los los reporteros, los periodistas y los fotoperiodistas también juegan un rol muy grande dentro de la sociedad? Cualquiera de los miembros, ¿de dónde eres tú Ibrahima? De Senegal. Tienes razón, no se hace, no se piensa nunca en la memoria histórica. Una de las, yo esto lo he hablado con personas que trabajan en ONGs, que son nuestro contacto cuando vienen inmigrantes de fuera y siempre nos lo plantean cuando nosotros escribimos o hablamos en televisión que por qué no hablamos de lo que está pasando en esos países, de si fueron colonia, de cuál es el origen de los conflictos en sus países, porque es una manera de explicar por qué la gente de otro país viene al mío, de por qué se quiere ganar la vida en otro país y por qué sale. Entonces, tienes toda la razón, es un error que tenemos que asumir y que tenemos que ir poquito a poco mejorando. Este país, si conoces algo de la historia de España, nosotros mismos tenemos un problema con nuestra memoria histórica, con la guerra civil que hubo en España y con reconocer lo que pasó en la guerra civil. Entonces, como no asumimos lo que nosotros hicimos, nos cuesta más todavía asumir lo que hicimos nosotros en otros países o lo que hizo Europa colonizando en África y en Latinoamérica. Pero es un problema que poquito a poco ya hay organizaciones que intentan que los periodistas lo mejoremos. Vamos muy despacito. Yo la última vez que estuve en Senegal fue hace tres años y precisamente me hacía la misma reivindicación que estás haciendo tú ahora. Con el papel que jugaron senegaleses se mandaban a las guerras como soldados y qué pasa. Pues eso queda en el olvido y nadie habla de nada. Yo de memoria histórica de Senegal no lo he trabajado y creo que hay que saber que tener un conocimiento un poco más profundo para poder escribir las cosas. Hay otros países como Bosnia que sí los conozco bastante más y sí que he escrito sobre memoria histórica en Bosnia reivindicando precisamente lo que tú estás diciendo. Cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con España pero que hay que reivindicar. Y que desde aquí que tenemos altavoces mucho más grandes de los que pueden llegar de... ¿Eh? De África. Bueno, lo pongo como ejemplo. Y lo que he comentado comentabas de primer mundo segundo mundo tercer mundo el problema no es que hagamos esa diferenciación porque es una diferenciación económica que existe. El problema es que el capitalismo fomente esas estructuras de partidos de partidos de países. Entonces, creo que hay que darle visibilidad y hay que ponerle nombre a esa diferencia y hay que poner unos rankings que se vean realmente la diferencia que hay y lo pregonzoso es que exista. Sí, Rebeca y luego Jenny. Yo soy muy pesimista en el sentido de que no veo la posibilidad de un día tratando un conflicto y era mi jefe decirle bueno, pero hagamos memoria histórica en el texto y contemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy muy pesimista. Creo que al menos en los diarios y en el día a día no digo que no se pueda tratar y que se deba tratar y que tenga que ser así en profundidad y con tiempo pero en el día a día que al final muchas veces es lo que marca un discurso determinado hacia la inmigración. Yo en mi lógica de trabajo no me lo he encontrado y la verdad es que ni siquiera yo teniendo en cuenta la lógica de trabajo que tengo doy un paso más allá y lo propongo. O sea, la autocrítica empieza por mí misma. O sea, está en nosotros pero vaya, al menos en mi medio creo que es una cosa complicada. Sí, Jenny. Buenas tardes. Mira, yo os quería preguntar una cosa. ¿Cómo es que a veces se toman licencias como por ejemplo hace poco hubo un partido de fútbol los chicos se saludaron y al periodista de turno se le ocurrió decir que se daban un saludo niga. Con lo cual eso es respectivo y feo. Yo no sé la gente cómo lo asume pero a mí me llama alguien niga en la calle y me tengo. No me lo voy a pensar con lo cual a veces utilizáis términos que no son debidamente correctos y ofenden mucho a la gente. Principalmente niga es es un término respectivo que empezaron a utilizar los romanos con los esclavos cuando el término normal es negus que significa reyes. Degeneraron una palabra preciosa para llamarnos perros directamente. Esos términos tendríais que mirarnos mucho más porque a veces escribís muy bien pero la cosa pierde la fuerza o el poder que deben darles. Sí, mira, sobre el tema sobre el problema terminológico lo sabemos y tenemos un problema con los términos bastante grande no solo por no solo por no sé si esto que este término que me comentabas lo oíste en radio fue en televisión ¿te acuerdas? Ah, en un periódico peor todavía peor todavía haberlo escrito porque el papel lo aguanta todo desgraciadamente no, lo sabemos yo la discusión que he tenido con otros compañeros periodistas al final salvo en determinados medios salvo en los nuevos medios pues en la marea en el diario en mi medio ya tenemos un código para saber qué cosas hay que decir y qué cosas no se pueden decir cómo ser precisos a la hora de contar las cosas y contarlas bien en la mayoría de los casos es el periodista el que se compromete individualmente ¿vale? nos está costando mucho llevar a nuestros jefes al lado bueno de las cosas no, a decirles no, mira es que esto para ser preciso y para no ser ofensivo hay que contarlo así no se puede llamarle a nadie ni niga ni ilegal ni asaltante ni nada por el estilo avalanchas avalanchas riadas no utilizar las palabras personas que habéis una cosa con la que siempre me obsesiono o sea hablar de avalancha de malamunta de invasión pero no hablar de personas nunca o de ilegales de sin papeles pero nunca hablar de personas que es lo que todo el mundo somos entonces vamos poquito a poco y es verdad que desde el tercer sector desde las ONGs y colectivos sociales cada vez nos aprietan más las tuercas se difunden manuales y se intenta que lo hagamos mejor estamos trabajando también es otra cosa la que como le decía antes Iba a Ibrahima vamos despacito pero poquito a poco y ya te digo siempre desde casi mayormente desde un compromiso muy individual desde los periodistas que intentamos sacarlo adelante apunto una cosilla no solo en cuestiones de inmigración yo por suerte por los sitios en los que he ido coincidiendo con compañeros cuando estábamos en público antes de que nos echasen al 86% de la plantilla no solo teníamos mucho cuidado con el lenguaje en inmigración sino también en violencia de género fuimos el primer medio que hizo un decálogo sobre cómo escribir sobre violencia de género entonces eso es lo que lo que dice Ángel vamos en el compromiso que tenga cada redactor porque yo creo que todos hemos escuchado alguna frase en las redacciones del tipo bueno titulaco ni legal que tiene 6 letras y tienes mucho más o sea si en el titular te caben no sé 50 caracteres pues para qué vas a gastar muchos en poner persona indocumentada o si ilegal te cabe y puedes escribir muchas más cosas dentro y ese es el argumento que te llegas a encontrar de algunos compañeros de profesión y se te cae la cara de vergüenza si pero la diferencia también está en que en las redacciones del público del país hay mujeres trabajando y por tanto tienes que tener cuidado del lenguaje sexista que empleas en la vanguardia no hay negros no hay inmigrantes no hay latinos entonces te da exactamente igual llamarle a uno charnego negro o lo que sea eso es una diferenciación la medida en que no hay una integración la gente no está obligada a respetar a esas personas sin embargo cuando matan a una mujer todo el mundo por lo menos cuando estaba Zapatero salía con cara de mala hostia enfrente del ministerio y todos hacían un minuto de silencio si matan a un inmigrante pues yo nunca he visto eso entonces eso es importante reseñalarlo para no creer que las cosas se producen por sí solas primero hay que dejar un inciso importante que el periodismo está a servicio de los poderosos izquierda o derecha eso lo tenemos que dejar por la otra sino sinceramente no nos va a desacobrar no lo tenemos que dejar claro y a partir de aquí y al periodismo sí hay muchos periódicos que se destruyen en el metro tienen la subvención de Macri eso es ya entonces estos también llevan proyectos de recuperación en África hay mucha inmigranidad aquí eso lo tenemos que dejar claro yo creo que hay una responsabilidad tanto ética y social de los periodistas y también por la ética profesional a partir de lo que los directores de la excepción tienen que decir lo que tienen que escribir a partir de eso tienen la obligación moral y ética de ser la verdad sobre el tema de la liberación no solamente maquillarla desgraciadamente es que no todos los periódicos oficiales han hablado sinceramente del tema los que han hablado pues para no dejar mal a la ética y otra cosa es que hablando del tema de la recuperación es que muchos periódicos han hablado del tema de la recuperación siempre culpando de que el Estado no ha dado el dinero no ha dado el resultado suficiente para llevarlo a cabo pero es que el problema tampoco no han hablado de las entidades que han llevado estos proyectos a África porque en muchas entidades los miembros de estas entidades son miembros de la rasta ¿qué quiere decir? que va a África y no hay cooperación lo que quiere es que el africano negro lo que sea no haga nada él hará todo eso es una equivocación total yo poco es periodista nos voy criticando las entidades que llevan a cabo estos proyectos y otra cosa hablando de la reparación de los daños yo soy de Arif de Novedad Marricos Franco cuando llegó aquí para hacer el voto de Estado trajo con él 42.000 refinos y estos 42.000 refinos están enterrados en el suelo espalón y hasta ahora no ve ningún periodista hablando de esto si vamos a ver si realmente el periodismo aquí beneficia el tema de la inmigración reparación de daño y otras cosas yo soy un poco asentio yo no tengo esperanza de que lo haga ¿no? es peor porque cada vez más antes de la crisis y después vemos un tipo de periodismo que es un periodismo amarillo un periodismo de estos hechos que chuclan la sangre que chupan la sangre yo no entiendo por qué un país democrático permite estar este tipo de periodismo lo que hace es fomentar la violencia ¿no? es que en la población o sea el grado de la inteligencia tanto política y social de un español es muy débil se lo puede manipular no estamos en un país donde hay transparencia y una política democrática una cultura política para que un español pueda razonar la noticia que les llega ¿no? y las noticias que les llega que son buenas la malentiende estamos entonces en una mar muy agitada ¿no? y los víctimas obviamente son la gente que quiere venir aquí a vivir y tener los derechos de un ciudadano mario con él y las cosas vale bueno lo primero tienes toda la razón del mundo cuando hablas de los medios de comunicación de cómo están tomados por las élites financieras y políticas de este país los medios de comunicación yo voy a sacar a la marea de aquí es donde trabajo y nosotros somos una cooperativa de trabajadores y lectores no hay ningún partido político no hay ninguna empresa tenemos un código ético para que ninguna multinacional pueda anunciarse y pueda que seamos dependientes económicamente de esas multinacionales porque al final son las que te marcan oye te levantan un teléfono porque eso lo sabemos todos y todos los que hemos trabajado en redacciones sabemos cómo es que un director llega a una compañera de economía y le diga este mes no le pegues guantazos a Telefónica porque ha pagado las nóminas de todo el mundo con su publicidad y eso lo vivimos todos o sea eso es evidente lo que estamos intentando construir ahora ahora están creciendo nuevos medios la prensa está cambiando se está pasando de grandes medios con 500 600 trabajadores a una red de medios de células mucho más pequeñas autogestionadas e interconectadas y eso se está repensando y recreando el espectro mediático entonces salvando eso eso es por un lado como está construido pero por otro lado tenemos o sea la gente que está trabajando en los medios de comunicación hay compañeros fantásticos hablabas de que a lo mejor tendría que haber venido gente del mundo de ABC de medios de la derecha pues hay compañeros que hacen un trabajo fantástico en medios de la derecha pero precisamente por esa estructura que tienen esa dependencia o esos intereses políticos no pueden trabajar o a lo mejor podrían tener mucho más desarrollo en otro tipo de medios perfecto vamos a para que podamos ir rápido Rebeca a mí me parece indudable que sobre la pregunta que hacías también ligado a la reflexión que nos hacía él evidentemente lo que cuentan los medios vehicula un discurso y genera o sea y crea una imagen de una percepción social de cómo es la migración si la migración todo lo que está escuchando constantemente son o delitos o violencia o los problemas de las fronteras pues de cajón que esa será la imagen que acabarás instalando más o menos en la sociedad ¿no? o sea que no me parece demasiado o sea que juegan un rol político ¿no? sí antes de venir para acá para Barcelona hablaba con el profesor José Carlos Endín de la Universidad de Juan Carlos de Madrid que es especialista en comunicación y temas de migraciones y me comentaba que efectivamente los medios de comunicación respecto al tema de la inmigración han estado actuando de correa de transmisión del mensaje de los sucesivos gobiernos y como hablábamos al principio la política migratoria que tiene España es una política defensiva es una política de parar a la gente en la frontera ¿vale? respecto a lo que comentabas del RIF perdona no te he preguntado tu nombre justamente lo que comentabas del RIF es precisamente de esa parte de la memoria histórica que comentaba que no hemos resultado en España esperamos que poquito a poco la conseguimos la conseguíamos levantar entre todos pero vamos vamos despacito tienes toda la razón en criticar como decía Daniel a los medios de comunicación a mí no me da miedo decir bueno no tengo ningún problema en decir que el periódico en el que trabaja Rebeca es propiedad de los bancos porque es así ahora igual que ha dicho Daniel también te digo que a mí que yo soy los inversores del periódico 20 minutos los que pagan mi nómina son noruegos no me mandan nada pero yo también he tenido problemas con los anunciantes y soy yo el que intento zafarme como puedo de ello ¿vale? o sea aunque yo piense que soy un medio independiente también tengo esos problemas con los anunciantes pero igual que el periódico de Rebeca es de los bancos Rebeca hace un trabajo fantástico y Rebeca y unos compañeros hacen trabajos fantásticos el problema es que eso se diluye en el artesonado general ¿no? en el marco que es el periódico y que mandan una serie de personas que están al servicio de unos determinados intereses entonces ya digo los periodistas intentamos quitarnos las cadenas siempre que podemos y la aparición de nuevos medios como La Marea como El Diario como Diagonal como Café Amjet aquí en Cataluña intentan romper esas cadenas e informar cada vez más libremente poquito a poco yo esto lo voy a repetir varias veces vamos muy despacito pero de verdad que vamos a mejor que siempre hay brechas ¿no? siempre hay brechas por las que cruzar hombre de 25 años ya poquito a poco no sé todos querríamos que fuera muchísimo más rápido de verdad lo sabemos a ver Marta por favor sí gracias no obstante estoy representando la Asociación de la Comunidad Comunicada de Cataluña quería decirle a los periodistas aquí por segundo porque no sé si han tratado el tema de que los estudiantes vienen a aplicar de trabajo en los estudiantes sí hablamos de eso bueno entonces yo quería decir que siempre se ve esa noticia pero nunca se ha visto los contratos basura que los hacen porque a un extranjero no le pagan por a esta a un extranjero porque él lo exige pero nosotros cuando vemos aquí tenemos que coger es lo peor por el fascismo institucional que los estudiantes yo por ejemplo sufrí tres años trabajando como bloque en el mercado internacional y en el mercado pobreza y mi contrato era con una categoría que yo no tenía porque yo no era vendedora al corredor como decía mi contrato yo era bloque entonces hacían miles de inmigrantes trabajando con una categoría que no le corresponde y nadie nadie absolutamente para el gobierno que se ve entonces somos empresarios entonces tenemos que quedarnos con la voluntad de la vida sobre esto me gustaría decir que sin lugar a duda los inmigrantes se pueden llevar la peor parte pero que muchas personas también nacidas aquí se ven trabajando en condiciones muy precarias y en contratos que no tienen nada que ver con la labor que desarrollan o sea que no creo que solamente evidentemente que seguro que se afecta mucho más a vosotros pero que es una situación por desgracia bastante generalizada en España eso puede ser sí tienen que ser tienen que ser intervenciones pero vale una cosa que es importante para los periodistas las personas que están aquí muchas de ellas tienen más tiempo en España que la vida que tenemos nosotros entonces no les digáis esperemos porque se lo toman como si fuera una tomadura de pelo una cosa que yo en relación a la ley de extranjería si es por ejemplo un tema que la tienen constantemente consciente en cuanto determina el acceso a lo que yo por ejemplo estudié aquí pero luego cuando terminé la universidad no había manera o trabajo en arte no había manera de hacerme autónoma automáticamente solamente podía coger un contrato o casarme con alguien para continuar estando legal entonces la ley de extranjería determina mucho la situación laboral de las migrantes como compé este simón de la cola y en relación a eso una pregunta súper concreta quería saber cuántos inmigrantes o personas de origen inmigrante trabajan en los medios donde trabajan ustedes como redacción o si no no te puedo empezando por tu periódico que está lleno de negros está absolutamente lleno no muy pocos creo que el periódico el periódico 20 minutos pueden trabajar vamos creo que no llegará al 2% de la plantilla vamos pero puede que ni al 1% lleguen las personas extranjeras trabajando en el periódico bueno en la marea somos 7 trabajadores tampoco es que seamos no hay medio pero bueno yo creo que en España dentro de los medios creo que uno de los problemas perdón perdón me he equivocado tenemos un compañero argentino acaba de caer en la cuenta vale vale bueno por lo menos es una aproximación nosotros lo máximo que tenemos es un alemán vale no cuenta vale venga pasable también tenemos un alemán tres somos de aquí de Barcelona y el resto un valenciano cada uno de un lado si son de Barcelona son extranjeros en el país sí que hay muchísima comunidad latina porque también es una de las intenciones del diario de abrir mercado allí tanto en Barcelona como en Madrid uno de ellos no no hay bastante uno un hombre ah uno bueno pues en Barcelona está Camilo Vaquero en Madrid el responsable internacional creo que es argentino muchísima gente pero el Kaiser el Kaiser pero el Kaiser está en otro nivel 39.000 años en España el Kaiser no está el Kaiser no está vinculado en el día a día del país digamos bueno pero que sí que sí que hay una comunidad latina considerable una pregunta un poco extraña ¿por qué los medios de comunicación se atravesan los niños sudamericanos y africanos sin pixelar? ¿qué pasa? ¿que los niños no tienen derechos? no que los editores no les importa ¿pero podemos anunciarnos? sí sí por supuesto que sí de hecho de hecho de hecho debéis debéis porque yo estoy harto de pelearme con este tema porque es los niños blancos hay que pixelarlos y a los negros eso es todos con los locos esnudos fundamentalmente en cuanto no es tu niño te da igual eso es lo que les pasa a los editores de prensa es muy de verdad es una batalla en la que estamos hartos de pegarnos con los jefes y es una discusión que he tenido no se da cuenta todo el mundo y te digo más una conversación que tuve hace unos meses con un compañero fotógrafo que trabaja bastante en África llegaba y decía cuando tengo que cubrir un conflicto una hambruna o algo y dice sé que si hago una foto de un adulto que está pasando hambre que está muriendo esa foto no la voy a vender en ningún lado si es un niño se va a vender muchísimo más esa foto y ya si el niño tiene una mosca en la cara no te puedes imaginar entonces es no, no, no no lo estoy defendiendo estoy retratando una barbaridad pero que es así a ver yo hasta ahí puedo llegar pero lo que no puedo entender como personas porque cada uno es libre de hacer lo que quiera entre comillas como persona si se edita aquí porque el periódico la revista la publicidad se hace aquí como la ley de aquí que protege a los niños no hace nada con los niños de allá abajo y tienen los mismos derechos editando aquí si editas allí ya no te digo nada pero si editas aquí ¿por qué? ¿qué pasa? que no los han denunciado lo suficiente yo creo que es eso sí, sí, no, no pero te lo digo tranquilamente de verdad hay que poner mucho el énfasis en eso de verdad yo bueno como nos habrá pasado a muchos tenemos peleas constantes con nuestros editores con esos temas no, no, no a ver yo no puedo denunciar yo no puedo denunciar a mi jefe yo la pelea la tengo donde la tengo que tener que es a nivel interno la reacción es decir no, no es que esto no se hace no, no, no a ver no, no no son nosotros y ustedes no son nosotros y ustedes se trata de que yo no soy la persona que tengo que promoverlo o sea yo creo personalmente esto es personal esto es mi opinión yo no creo que te haya promoverlo yo digo yo peleo donde lo tengo que pelear dentro de mis redacciones y estoy harto de hacerlo de verdad ahora yo no represento a nadie yo me represento a ti mismo si hay alguien que o sea las personas que representan los intereses que defiendan los derechos humanos las ONGs el tercer sector yo les invito a que lo hagan claro que sí vamos yo de hecho soy el a ver esto queda bastante feo que yo lo diga pero yo he yo he estado detrás de compañeros del tercer sector y del ONG diciendo oye por favor ha visto lo que ha publicado mi periódico que alguien que alguien por favor de tu gabinete llame a mi jefe y le diga que eso no se hace porque yo lo he dicho y no me hacen caso yo de verdad que lo promuevo y lo hacemos los más periodistas pero yo digo yo nosotros la pelea la damos dentro y luego pero no nos representamos a nadie hay alguien que lo tiene que hacer fuera una última pregunta ¿qué es eso de subsaharianos? es una cosa que me molesta a errores yo no soy del Sahara llámame africana llámame senegalesa pero no me llames subafricana porque me suena sucio y me suena que estoy perdida vete a saber por dónde el desierto del Sahara sí y África no es solo el Sahara vale que tiene 9000 y pico millones de kilómetros pero no somos subsaharianos somos personas del norte del este del oeste del sudeste de África África es un continente no es un paseo por el prado no puedes decir subsahariano porque queda feo va hasta ahí abajo como su pirenaico te doy toda la razón cuando cualquier periódico eso lo que dijo la compañía tiene razón cuando sale un menor blanco de Europa siempre le tapa en el ojo ¿por qué no lo hace en el mismo trato a un niño de Siria destrozado pobre y un niño de África? esto yo llevo aquí 15 años y aún no lo he entendido yo he sido educador de menores y aún no lo he entendido y no hay manera de que yo lo entienda porque esta diferencia otra cosa cuando citan a un experto del tema de inmigración conflicto armado de América Latina de África de todo siempre citan los mismos o sea europeos eso es decir que no hay otros inmigrantes aquí viven son expertos y saben mejor explicar un tema ayer mismo en sexta en el objetivo de esta periodista que me cae mal muy mal se fue al Líbano y vino aquí con un reportaje invitando a dos periodistas que son de aquí hablando primero de temas del Islam que seguro que no lo van a conocer tiene que ser un teólogo ahí para que lo explique y hablando del tema de cómo ha sido criado esta banda terrorista y los dos se han equivocado en 90% de la información que han dicho ayer yo quería preguntar y bueno os lanzo un reto si hacéis memoria cuál cuál es el artículo que habéis participado o escrito que haya tratado el tema de la inmigración desde una perspectiva positiva que casi siempre digamos el tema de inmigración es un tema escabroso siempre hay policía y delincuencia de hecho vosotros he tomado apuntes y siempre hay un problema se trata el tema con un problema y no se trata el tema con un beneficio que aporta también aún menos también digamos a este país bueno yo sobre eso lo que recuerdo fue la verdad es que fue mi etapa universitaria que nos propusieron hacer un tema entonces era hace mucho tiempo para mi desgracia y fue hablar un poco de los nuevos inmigrantes las personas que les estaba yendo bien entonces recuerdo que con una serie de compañeros hicimos una serie nos fuimos al Raval y fuimos a buscar a personas inmigrantes que estaban aquí que les iba bien y que habían montado su vida y luego eso acabó convirtiéndose creo que fue en TV3 que hicieron una serie que eran los nuevos inmigrantes y que trataba de eso pero bueno yo te hablo de mi etapa universitaria y luego en el país seguramente algún artículo escrito pero no lo tengo en mente eso significa que no me ha dejado mucha huella Sí Bueno Bueno Aló Bueno yo como periodista efectivamente que no ejerzo ejerzo en el campo del arte justamente porque en un momento trabajando para las para los medios de comunicación que aquí donde sea en el planeta están en manos digamos de quienes tienen el capital por lo tanto como ustedes mismos dicen y se justifican permanentemente en esta reunión se sienten con las manos atadas Sí que me surge una pregunta porque porque no lo han dicho y porque bueno creo que la única persona que lo ha firmado es el compañero de 20 minutos respecto a cuál es la relación desde donde surge la información que ustedes obtienen digamos en el caso tuyo claramente de la policía con lo cual es bastante difícil o digamos con la relación de poder establecer otro tipo de información más de la que ellos te van a dar pero y tú hablabas de un tercer sector que a mí me parece el más nefasto de todos creo que la la construcción digamos dentro del proceso del neoliberalismo de la construcción de las llamadas ONGs lo que han hecho es primero que nada quitarle la responsabilidad a los estados de un montón de cosas que tendrían que hacerse cargo desde siempre y por otro lado de crear una serie de economías globales a base de esta idea de la cooperación y de la culpabilidad digamos de los países del llamado primer mundo ¿no? donde todo el tiempo están ejerciendo a través de estas voces de las llamadas ONG la idea de que se está ayudando a este tercer mundo al cual en realidad la han saqueado permanentemente hasta el día de hoy en el caso de América Latina España ya no estoy hablando de la historia colonial ni mucho menos los grandes empresarios españoles siguen teniendo grandes cuotas de dinero y riqueza a costa de la explotación digamos en territorio latinoamericano a través de Endesa y un montón de nombres más que podría aquí mencionar entonces la pregunta en realidad va aparte de ese tercer sector o las fuentes policiales o ¿cuál es la relación de la cual ustedes manejan esa información? ¿hay una relación directa con espacios como por ejemplo las agrupaciones de inmigrantes en este país o en otros lugares digamos los dos han viajado han estado en otros lugares porque creo que ahí hay una fuente fundamental de esa información que no está mediada por los poderes esa es la pregunta bueno lo primero yo quiero apuntar hemos estado hablando cuando hablábamos de las manos atadas hablamos de cómo está organizado el espectro mediático los medios de comunicación de España yo por suerte trabajo en un medio de comunicación en el que me siento totalmente libre los dueños de la marea son casi 120 electores que han puesto mil euros cada uno para que exista un medio así independiente y los trabajadores y entre todos celebramos asambleas y vamos decidiendo qué queremos hacer con el proyecto cada año entonces en ese sentido yo me siento totalmente libre para escribir ¿de dónde vienen las fuentes con las que trabajamos? pues evidentemente no solo el gobierno yo entiendo que el papel de los medios de comunicación es fundamentalmente fiscalizar el poder no estar al servicio del poder entonces en ese sentido el gobierno tiene que ser una fuente de información lógico pero no no puede ser la única y en nuestro caso tenemos una revista mensual que os he traído ahí para luego cuando salgáis que puedes coger para conocerla hacemos una revista mensual en la que intentamos hacer no estar pegados a la última hora sino dar un paso atrás en la información e intentar explicar las cosas con un poco más de perspectiva entonces eso va muy ligado a lo que dices tú de buscar más fuentes y de contrastar y darle más más amplitud de miras a los reportajes que aparte cuando tú decías que mis fuentes son policiales o sea el origen puede ser muchas veces policial pero no únicamente y luego hay una parte que es básica que cualquier periodista serio debe hacer siempre que es contrastar o sea a mí yo hago muchos temas de prostitución y por desgracia la prostitución afecta muchísimo a la inmigración yo voy a la calle yo persigo a las chicas antes hablabais del tema de los taxis ¿no? de la explotación estoy cansada de intentar que un pakistaní me cuente las horas que está y el sueldo miserable que le pagan por estar llevando un taxi muchas veces es imposible ¿no? o sea no es solamente la perspectiva y no me gustaría que te quedases con la idea de que cuando hablamos también por supuesto que hablamos con las organizaciones pero yo creo que si tú no vas a tratar o sea si tú tratas una realidad que está en la calle en base a lo que te dicen las organizaciones que trabajan con las mujeres que también por supuesto en base a lo que te dice la policía por supuesto en base a lo que te dice el gobierno por supuesto pero si tú a esas personas no las consideras autorizadas tú te pareces sensacionalista a mí me parecen personas autorizadas para hablar de su realidad pueden querer o no pero tu trabajo es por supuesto ir a hablar con ellas solo faltaba Sí, no las fuentes como han comentado mis compañeros son todas las agrupaciones de inmigrantes las ONGs colectivos sociales llámese desde la plataforma afectados por la hipoteca agrupaciones asambleas de barrio y cosas por el estilo instituciones públicas por supuesto policía, guardia civil jueces, fiscales de todo las fuentes son amplias respecto a lo que comentabas de las ONG el problema no es que existan las ONGs el problema es el sistema como mencionaba Daniel al principio el problema es que el sistema capitalista ha tendido a que los gobiernos crean que pueden desentenderse de determinadas labores como es la cooperación internacional y fomentar no ya fomentar sino dejar a los países que se desarrollen porque muchas veces lo que pasa es que directamente no les dejan que se desarrollen porque explotan sus recursos o les ponen una serie de trabas legales para que no lo hagan para que no compitan en igualdad de condiciones entonces yo creo el problema no es que existan las ONGs que puede ser que haya disfuncionalidades que haya cosas que funcionen mal pero si que es verdad que yo recurro a ellas y igual que tienes razón y he visto prácticas denunciables y se denuncia menos de lo que se debería también he tenido la suerte de conocer a gente que trabaja muy bien y que nos sirve una información bastante buena y bastante útil para los medios de comunicación Sí, bueno yo hay muchas preguntas y poco tiempo yo quería preguntar por un lado y comentar que a mí me parece que los medios de comunicación fundamentalmente son los responsables de ese imaginario tan negativo y desastroso que se ha construido sobre los inmigrantes por supuesto que la televisión pero la prensa también yo en este diario en concreto he visto unos titulares que efectivamente generan pues bastantes dudas sobre su papel profesional al margen de estas excepciones que ustedes también plantean entendemos que las direcciones son unas pero luego pues la gente también que escribe ahí también tendría que tener una responsabilidad eso por un lado y luego por otro a mí me parece que yo quisiera preguntarles esa es la pregunta pero voy a contextualizarla que si a título personal cuando muchos de nosotros trabajamos en algunos colectivos pequeños no NGs y lo primero cuando nos van a entrevistar hay una serie como de tratan de esculparse cuando dicen oye mira tú sabes que mi periódico son unos capitalistas son unos son unos cabrones pero bueno yo no entonces es como una manera de generar una entrada y un un rapor para que uno vaya un poquito siendo parte digamos de la entrevista entonces de pronto uno pregunta a ver pero si todos los que vienen y me dicen a mí que ellos no son parte de eso y que lo que intentan es escribir de otra manera y luego va a ser el resultado de la nota pues se parece mucho a lo que escriben lo digo porque hay como un proceso ahí un poco perverso y eso genera efectivamente falta de credibilidad con toda la gente por otro lado a nosotros yo quería preguntarles a título personal debido a que entendemos que hay excepciones dentro de estos medios de comunicación que nos contaran o de viva voz o si conocen la historia de algún compañero como ese proceso de institucionalización en el que pasan porque cuando son estudiantes de periodismo entiendo que tienen una actitud mucho más crítica mucho más rebelde tratan de escribirle a la gente de abajo y generar una pedagogía más hacia la población y poco a poco van creciendo en los medios de comunicación y de escribir en un blog luego escribes en un periódico de la esquina y luego te vas a uno más grande y terminas en un periódico grande y ya no tiene nada que ver ese que escribía con el que empezó a escribir 10 años atrás entonces mi pregunta es ¿es un proceso digamos donde la cooptación la institución el poder el dinero el financiamiento te va acotando y te quita ese espíritu o realmente el periodista nunca tuvo ese espíritu crítico y escribía solo para conseguir ir avanzando en esos escalones del poder lo pregunto en serio y por otro lado a mí me parece que en esa transformación se pierde mucho porque es verdad que hay muchos medios de comunicación pequeños que actualmente escriben bien pero también no nos engañemos hay muchos periódicos o NGS y muchos periódicos que lo único que hacen es escribirle al poder y hay como un virus de tratar de pensar que si seguimos la línea y escribimos lo mismo que los medios de comunicación oficiales y grandes como que eso nos va a rentabilizar el éxito y lo digo y sabemos muchos periódicos que conocemos que lo único que le hacen es escribirle a los parlamentarios como si fuera la única vía y el único lugar e insisto y se ha perdido como esa función pedagógica que sí se tenía y lo último es pues preguntar de verdad de verdad cómo es que se desvían cómo es que se transforman es una cuestión de formación es una cuestión de principios o es una parte donde la maquinaria por más que quieras no te va a permitir mantenerse independencia La primera pregunta que ha hecho el compañero yo creo que tenemos que contestársela ¿se hace o se nace? No, yo creo que lo has llamado muy bien lo has llamado institucionalización y yo creo que eso es lo que se da y es un cúmulo todo el cúmulo de factores que has comentado influye tú llegas con un ímpetu llegas con unas ideas yo creo que la sigo conservando a título personal debía responder al título personal yo creo que la sigo conservando pero sí que es verdad que a veces entras en la rueda entras en el sistema en hacer las cosas de una manera en publicar una serie de cosas en dejarte llevar por la inercia y hay momentos en los que se pierde el sentido crítico a nivel individual es el redactor el que tiene que decir no, a ver no nos salgamos de la norma yo solo quería contar al principio cuando empecé a hacer esto y voy a ver hasta dónde me dejan y en el momento que no me dejan pues me iré salvo que no pueda hacer otra cosa me iré para poder seguir contando lo que quiero yo creo que la palabra institucionalización es completamente correcta son todos los factores a la vez y somos personalmente los que tenemos que luchar contra eso solo quiero decir una cosa a mí me indigna mucho que pienses eso o sea yo creo que los periodistas luchamos mucho creemos mucho yo me peleo un montón en mi diario hay un montón de cosas que acaban en el comité de redacción que se le exponen al director que te peleas y que intentas todo con uñas y dientes y la idea de que los periodistas una vez que entramos a formar parte de un gran medio de comunicación quedamos anulados dejamos de ser periodistas y somos la voz de nuestro amo me parece terrible que lo pienses y terrible que lo asuman así siempre que leas un medio de comunicación la verdad y terrible que exista pues existirán casos pero como en todo vale para que podamos la compañera haga la y una cosa peor de la producción de los periodistas es que somos super corporativistas y aquí está viendo nos defendemos entre nosotros eso es horrible ¿estás seguro? sí porque siempre nunca criticamos a ningún compañero yo os invito a que os paséis por mi Twitter por el de Daniel porque estamos hartos de verdad de pegarnos con compañeros de producción de hecho a Daniel y a mí no sé cuándo nos van a contratar aparte de donde trabajamos no fue alguna pista pero yo no sé pero no yo creo de verdad vale bueno cortito si está prendido ¿cómo es posible que la prensa española acepte y consiente títulos como no sé si seguro que lo tienen ahí que quería citar el del faro vale pues lo menciono no lo vas a ver bueno entonces lo leo lo leo en voz alta para que se enteren todos cinco guardias civiles heridos tras el intento de salto de 300 migrantes uno de los agentes cayó desde cuatro metros de altura empujado por un subsahariano que no fue detenido orines y escupitajos con ébola fuego y piedras desde lo alto de la valla entonces si nos paramos y analizamos todo hay cuestiones que ya hemos mencionado aquí me parece o sea son el faro el faro de merilla no como muchos como muchos estos tipos de artículos no 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 y también me lleva o sea recuerdo que dijiste que claro está de que la política española es una política defensiva pues para mí es un claro ejemplo que no es solo defensiva sino totalmente agresiva hasta xenofóbica y casi populista lo que ayuda es a crear bueno no crear simplemente a seguir reproduciendo todos estos todos esos imaginarios del inmigrante o sea para mí esto ya no tiene palabras y que tú digas también por ejemplo de que vale entonces dejemos este trabajo a los ONGs a los activistas a que denuncien o sea si ustedes son parte de yo digo que los primeros que deberían llevar la iniciativa son ustedes o sea es el área no es como dejar el rol de vaya que cada una tenga el rol y es lo que decía la compañera también de que es lo que crean las ONGs ¿no? de que hemos el Estado se deshace de su propia de su propia responsabilidad pero peor aún nosotros como ciudadanos como personas individuales nos deshacemos también de esta responsabilidad buenas perfecto vamos a pasar con Daniela para que veamos los puedo decirse una cosita es para reforzar la idea que ha tres segundos muy rápido es para reforzar la idea que ha marcado Rebeca yo quiero defender a los compañeros de la profesión yo creo que es una de las pocas profesiones en las que no trabaja nadie ocho horas sino que echamos absolutamente todo hay un trabajamos con las vísceras y nos dejamos todo en la redacción entonces por casos puntuales que eso es una vergüenza eso que has leído pero por casos puntuales solo os pido que no pongáis en cuestión una profesión entera muy digna y en la que nos estamos dejando absolutamente todo pero por qué por ejemplo no se habló de este tema para mí no sé pero en el periodismo se critica no no se habla de hecho esta bordada creo que ha sido de las que más se ha criticado de las que más se ha debatido pero en muchísimo tiempo se ha puesto en solfa en todos los medios de comunicación se ha habido debates sobre esto se ha llevado a la comisión de quejas y de ontología que existe o sea no quiero tampoco que os he dicho la idea de que no es que nosotros no denunciamos no ya tío yo estoy harto harto de pelearme con los hombres harto de poner en evidencia casos de estos públicamente además y yo con mi jeta y con mi nombre y criticando abiertamente a compañeros que luego me dicen joder ángel es que entre bomberos nos pisamos la manguera digo no mira alguien que escribe eso no es compañero mío eso para empezar pero sí que es verdad y como te decía que estoy en contra de llamarlo corporativismo porque yo soy el primero que me pego ahora yo que denuncio dentro de mi medio y lo digo públicamente además yo no soy el que tengo que hacer la denuncia porque yo no represento a nadie pero hay gente que sí representa llámalo ya te digo ya no sé si son ONG colectivos o quien sea pero nosotros hacemos el trabajo dentro de los medios y alguien más lo tiene que hacer fuera y me llamó mucho la atención esta noticia por ejemplo que fue publicada el mismo día que murió Alic y ya se afirma que eso es otra cosa que me surge curiosidad la afirmación que hay en las noticias por ejemplo acá dice un interno del centro de extranjeros de Barcelona se ahorca en su habitación el mismo día que Alic muere se da como en afirmativo la noticia que digamos es la versión de la policía y en el caso de 20 minutos era perdón pero aún peor el interno muerto en el centro de extranjeros de Barcelona se ha colgado antes de ser expulsado la policía nacional ha confirmado el fallecimiento del extranjero de nacionalidad armenia y con antecedentes que no sé por qué cuadran un suicidio los antecedentes pero en fin se ha colgado con el cordón del zapato y estaba catalogado de violento dormía solo porque ningún interno quería estar con él y había sido detenido por varios delitos esta historia tú has seguido hasta el final el informe forense que dice todo eso no 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 pero bueno la campaña por el cierre lo sigue sí vale pues esta historia yo creo que nos llega a través de creo que luego publica otro medio que es La Vanguardia y se llama a las fuentes oficiales y yo busco creo que es el hermano puede ser que esté o el hermano o la hermana de él el hermano estaba detenido no no alguien quien estaba fuera de Alic había una persona no sé si era su hermano o su hermana no recuerdo el nombre bueno el origen de esa historia es que lo da La Vanguardia entonces llamamos a las fuentes oficiales que dicen se ha ahorcado se ha ahorcado así y se ha avanzado efectivamente se publica así porque se entiende que se dice que se ha ahorcado pues debería ser cierto pero tienes toda la razón pero hay un pero hay una pero hay una continuidad de ese reportaje o sea no es el único que se da luego se abra con la familia se hace un seguimiento de todo ello bueno que me llamó la atención de dar la verdad el mismo día de los hechos porque la muerte de Alic fue ese día en la madrugada y al día siguiente y en la mañana ya había una verdad de que Alic se había subsidiado oficial y oficiosa no no quizá tenía razón en eso que no debería ser titular adecuado pero que lo que sí que es importante o lo que yo creo que sí que hacemos bien y de eso no me avergüenzo es que hubo un seguimiento de esa historia que esa historia no se quedó ahí o sea que esa historia se siguió se buscó por eso te digo no recuerdo si se ve ya un informe forense o no todavía del asunto y no como no puedo leer todo lo demás y no recuerdo cómo fue no recuerdo si se citaba algo del informe forense o no creo que no porque no estaba porque es que esto es del día o el día siguiente en que Alic muere es muy rápido más que todo por eso sí, sí, no tiene razón quizá el titular no debería haber sido así y en cuanto al de 20 minutos si querés comentar sí no, esta noticia efectiva bueno, va firmada de agencias de la agencia de EFE a mí publicar esto tal como está y tal como llega de teletipo me parece un error absoluto porque precisamente porque es un CIE porque es un centro precisamente porque es un centro donde no hay cámaras donde no hay vigilancia gestionado solo por la policía donde los periodistas no tenemos nunca jamás acceso lo primero que teníamos que haber hecho es cuestionar la versión oficial o sea, en cualquier caso el titular sería un interno muere en el centro de en el centro extranjero de Barcelona y la policía dice después después ya la policía dice que se ha ahorcado ¿vale? y luego en la entradilla que veis esos puntos de se habla de los antecedentes es un error absoluto hablar de los antecedentes penales es muy cuestionable hablar de si es o no un interno conflictivo sin tener otras fuentes porque lo que se está se está como justificando entre comillas no, bueno, se ha ahorcado bueno, pero es que era violento pero eso no le quita ninguna gravedad a que esa persona haya fallecido en un CIE donde no hay ningún control externo aparte del que tiene la policía que es la que gestiona el centro yo te digo esta noticia no paso por mis manos no la recordaba pero me parece un absoluto desastre o sea, te digo yo igual que igual que igual que defiendo la labor que hacemos cuando lo hacemos bien cuando lo hacemos mal no me duro empeñarse en decir que esto es una auténtica chapuza ¿hay alguna alguna intervención también al respecto de este, no? sí ella no, yo quería hacer una pregunta digamos después de toda esta hora no he sentido tanto que haya sido debate sino que ustedes de algún modo se han sentido como muy interpelados y excusándose ante todo lo que cada uno hemos estado diciendo cuando por el contrario en realidad la intención es precisamente poder descolocarnos todos y ver de qué modo llegar a otro punto pero más allá de eso precisamente me gustaría saber y si es posible incluso más allá de que son periodistas y otras cosas más como todos nosotros que somos inmigrantes y otras cosas más yo por ejemplo soy inmigrante y me siento completamente residente en Barcelona y contenta pero soy inmigrante quería saber de qué modo se posicionan ante dos cosas la inmediatez de la noticia y la falta de credibilidad que actualmente tienen los medios de comunicación así que de qué modo creen que esto puede ir hacia un punto si es posible peor o si efectivamente este momento crítico llevará a otro momento ¿contestamos? Sí, vamos a empezar Pues empezando por lo último que has comentado que si este momento crítico va a llegar a otro momento se ha producido una cosa histórica en el mundo de los medios de comunicación es que se han juntado un montón de crisis se ha juntado la crisis tecnológica o crisis o evolución un cambio la erupción de internet ha puesto patas arriba al sector de los medios de comunicación se ha juntado con una crisis económica bestial y se ha juntado con una crisis consecuencia de la crisis económica publicitaria que también ha puesto patas arriba a los medios de comunicación si a eso le sumas todos los medios que estamos naciendo con una nueva forma de no solo de plantear el medio de comunicación sino las relaciones laborales la democracia dentro del puesto de trabajo que haya asambleas que podamos debatir las cosas evidentemente se están empezando a cambiar las cosas dentro de los medios de comunicación Bueno yo pienso como Dani vamos a mejor yo creo que ya hemos tocado fondo o sea peor no lo podemos hacer ya creo que vamos no hay eso surgen medios nuevos y vamos claramente a mejor estamos más en el disparadero que nunca los periodistas ahora a través de las redes sociales se nos controla muchísimo lo cual yo agradezco aunque dé la impresión de que nos defendemos de las preguntas vamos yo os invitaba al principio yo prefiero que nos preguntéis porque es la manera de que nos encontremos y de que vayamos a mejor y sobre cómo enfrentarnos a la inmediatez la única manera es hacer trabajo periodístico desde toda la vida de que a ti por muy rápido que te llegue alguien lo va a dar más rápido que tú siempre seguro entonces tú lo que tienes que hacer es darlo bien no darlo más rápido que los demás eso hay gente que todavía no lo entiende en nuestra profesión pero bueno vamos caminando bueno yo para concluir te quería hacer una preguntita y cuestionarte una cosa tú usualmente hablas de inmigración y nos has comentado que no sabes mucho sobre leyes yo me dedico a hablar con la gente y a preguntar cosas lo primero que hice fue por ejemplo la comunidad africana que es la mía hay mucha gente árabe yo me leí el Corán para no ofender para saber no crees que tú como periodista también tendrías que saber más cosas sobre el tema que estás tratando segurísimo y luego otra cuestión si en los periódicos en vez de haber solo un tipo de gente hubiera más sudamericanos peruanos colombianos brasileños nigerianos no crees que serías más fácil saber de más cosas en mi diario hay un colombiano hay una fotógrafa que es creo Consuelo Bautista no sé si es también colombiana o no sé dónde o sea la idea de que solo hay argentinos lo siento pero no es exactamente así no no pero yo me refiero a ver tú has comentado hace un buen momento lo de los taxis no lo de las mafias yo me voy a hablar con un taxista y yo te cuento que a mí me lo cuentan ¿lo vas a publicar luego? ¿por qué no? porque a mí si yo voy a preguntar no 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 a mí me cuentan lo que quiera y sin preguntar a veces pero lo que no puedes hacer es ir a alguien pedirle que te cuente algo sin advertirle que tú lo vas a publicar vale vale pero yo me refiero si como periodista fuera yo yo te aseguro que a mí me lo cuentan y me dejan publicarlo es que a veces el problema no está en la publicación en sí sino quien te la publica en muchos casos ¿sabes lo que quiero decir? a ver yo voy a un africano y seguramente tendré menos problemas que tú para publicar lo que quiera porque somos hermanos y de ahí hay muchas bases ¿sabes lo que te quiero decir? si por ejemplo en tu periódico hubiera hindús te sería más fácil publicar algo sobre hindús porque estarían más dispuestos a hablar con uno que es como ellos ese es uno de los problemas luego otra cosa esta semana ha estado la prensa de Facebook corriendo bastante sobre los CIEs porque ahora hemos detectado que cuando un papá va al hospital a poner el nombre a su hijo ah ¿qué pasa? llega un poli y se lo lleva y se lo lleva a un CIEs tanto en Granada como en Madrid como hace tres días en Barcelona aprovechan que ha nacido un niño mulato para llevarse a papá al CIEs eso está en Facebook pero en los periódicos no sale eso se publicó pasó en Tarragona y al final no lo expulsaron Tarragona Granada la semana pasada Madrid hace cuatro días Barcelona hace tres es que no es solo un caso son muchos hay que seguir esas noticias se siguen permíteme ante tu creencia no puedo debatirlo permíteme y otra cosita más sobre los CIEs se habla muy poco y hay cosas muy feas que están pasando en los CIEs y debería chillarse un poco más desde los medios de comunicación porque es muy triste como salen algunas personas de allí ya no como entran sino como salen creo que era el año 2007 cuando se firmó la directiva La Vergüenza en la Unión Europea aquí en la prensa prácticamente nadie hablaba de los CIE eran unas cosas que nadie conocía yo estaba trabajando entonces en público conseguimos unas fotos dentro de un CIE que conseguí a través de un policía y publicamos la imagen en portada de cómo era un CIE explicamos hacemos una radiografía explicando qué estaba ocurriendo ahí todas las denuncias que había del defensor del pueblo de todos los años que ha estado denunciando las violaciones que se han hecho en Málaga entonces hay dos cosas por un lado el compromiso que tenga el periodista y la sensibilidad que pueda tener el periodista que te aseguro que la gente que los periodistas que estamos trabajando temas relacionados con la inmigración en general hay un perfil todos los compañeros que tengo en el grupo hay un perfil bastante muy rico humanamente y luego por otro lado lo que te dejen hacer los medios lo que te permitan en aquel caso era Nacho Escolar todavía director de público vio las fotos y me dijo vamos con portada vamos con ocho páginas hicimos un despliegue muy bueno que no se había hecho nunca a partir de ahí sí entonces a partir de aquí pues sí pues en los años sucesivos es conseguir meter estos temas en la agenda mediática y poco a poco se va hablando más de los temas por ejemplo sobre todo el mecanismo de control migratorio o sea yo he hecho investigación por ejemplo sobre el tema de las deportaciones ¿vale? de Frontex el fondo de retorno de cuánto dinero se gasta el Ministerio del Interior en una cosa de cómo a nivel legal hacen para hacer una deportación masiva y es que realmente no hay ni un solo medio español grande que haya publicado cosas sobre las deportaciones masivas casi no sale o sea quizás alguna cosa de la campaña del boicot aérea Europa por la campaña por el cierre de los 10 pero de investigación de lo que está pasando de meterse al aeropuerto a ver a qué ir a hacer en esos vuelos o sea no hay a mí para despediros me gustaría invitaros a que algún día hagáis una entrevista a algún niño de 18 o 20 años inmigrante entre comillas para ver lo que os explica porque os quedaríais parados tristes y muy apenados de las cosas que les pasan a estos niños que viven aquí tanto en Madrid como en Barcelona y de los casos de racismo que ellos viven ya no solo los adultos yo suelo cada día tener una charla con mi hijo mayor que tiene 18 años y día sí y día no viene llorando o desesperado con ganas de salir corriendo hacia Londres pero corriendo sin más porque cada día le para la policía eso es patético vergonzoso y muy triste y no se tiene en cuenta como ha dicho Abui antes que hay muchos que no es que llevemos 40 años hemos nacido aquí hemos nacido aquí pues para para terminar yo creo que había que hacer un para terminar con buen sabor de boca hacemos cada uno una intervención no sé 30 segundos y Rebeca bueno yo lo primero que diría es que en mi diario no hay una persona experta en inmigración a día de hoy creo que es un gravísimo error y que eso es es el diario del país que se supone que es uno de los diarios más grandes de España con lo cual pues eso denota que tenemos una asignatura pendiente que eso faltaba que eso es indudable bueno yo he criticado ya bastante la estructura en los medios y me parece vergonzoso como está plegada al sistema político económico y al IBEX 35 que es el que realmente sostiene económicamente los medios de comunicación creo que es que es injustificable que haya un sistema así de prensa que no esté que no está regulado y bueno sobre lo que decías de hablar con con la calle yo por mi parte pues llevo 7 años haciendo ese trabajo de calle también de de hablar con la gente que está en la calle y sí que es lo que intentamos fomentar pero bueno hay algunos insisto no antes que algunos estamos intentando yo os invito también a que nos critiquéis bueno nos habéis conocido vosotros tenéis vuestra profesión nosotros tenemos esta pero somos somos personas cualquiera afortunadamente estamos mucho más expuestos que nunca como ya he dicho y nos podéis controlar muchísimo más así de criticarnos buscarnos las vueltas y exigidnos exigidnos mucho porque es es la manera de que los que los que intentamos mejorar desde dentro tengamos una legitimidad para decirle a mis jefes no mira es que la gente lo está pidiendo la prensa somos sujetos de relevancia constitucional en nuestra constitución se protege la libertad de prensa pero tenemos una responsabilidad que debemos de asumir tenemos que hacerlo bien si no no valemos para nada y y nada más me llevo las reflexiones que hemos hecho entre todos se las comentarán a mis jefes intentaremos hacer lo mejor todavía de lo que lo hacemos así que os doy las gracias por haber venido esta tarde y bueno simplemente como reflexión cogiendo todo lo que habéis comentado si la prensa vuelvo a la fiscalización del poder que comentaba al principio la prensa tiene una función fundamental que es fiscalizar al poder llámalo poder judicial político empresarial cualquier tipo de poder que ocurre que eso nos da a nosotros a los periodistas un poder entonces si esto que estáis haciendo ahora de criticarnos de fiscalizarnos a nosotros no lo hiciese nadie ahí habría un problema porque seríamos el único poder en este país que no tendría ningún control entonces es muy importante que mantengáis esta crítica y esta vigilancia siempre que no tendría ningún control 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 que no tendría ningún control